Antes también que nada, en lo personal, poder sumar minutos después de tanto tiempo sin poder jugar y bueno, como dijiste, poder ganar acá en casa va a ser muy importante. Así que es verdad que el Madrid viene muy bien, es un equipo muy completo, muy competitivo, peleando ahí por los puestos de Champions, así que va a ser un rival muy duro. Pero bueno, nosotras también con ese plus de jugar en casa, de saber que acá los rivales vienen a luchar, así que bueno, va a ser un partido muy bueno. Llevarnos los tres puntos va a ser muy importante en lo anímico y también a la hora de mirar la tabla de posición. Mirar siempre más arriba es importante, así que ojalá podamos encontrarnos con la victoria y que este equipo se lo merece por el trabajo que siempre hace. Sabiendo que tenemos un rival bastante completo, también reforzar un poco más en las pelotas paradas, los ABP va a ser muy importante y bueno, también jugar tranquila, que acá en casa nosotros sabemos hacerlo muy bien, tenemos ese plus de jugar en el Puchade y nada, el equipo se encuentra muy bien, así que después del parón vino bastante bien poder ajustar unos detalles y bueno, va a ser un partido muy interesante. Con muchas ganas, me ha costado dos meses, pero bueno, ya recuperada al 100% y poder ayudar en lo que pueda al equipo me va a venir muy bien. ¡Gracias!